Audio libro de Mara Natal, libro de la sangre del cordero, capítulo 10, secta fiesta de Yom Kippur. Se celebra el día 10 de Tisci. Autor Nelia de Heller quien les habla. Secto brazo de la menorá. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19. La sexta fiesta de Yom Kippur, Levíticos 23, del 26 al 32. 26. Habló Yodje Bodhe a Moisés diciendo. 27. Ciertamente el día décimo de ese mes séptimo será día de expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ignia delante. 28. Ningún trabajo haréis ese mismo día porque es un día de expiaciones para hacer expiación por vosotros delante de Yodje Bodhe y vuestro Dios. 29. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. 30. Y toda persona que haga trabajo en ese día la cortaré de su pueblo. 31. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. 32. Sábado de reposo solemne o será humillaréis vuestras almas el noveno día del mes realizando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. 32. Es esta la fiesta de Yom Kippur que más se preparan el pueblo judío con oraciones, mucho arrepentimiento, teshuva y reparación, tikún. 33. Rectifican para enfrentar este día de juicio, Yom Hadin, del que depende cómo será todo el nuevo año de cada uno. 34. Hacen ayuno de pan y agua por 26 horas. Se lo pasan en la sinagoga, en oración y constricción. 35. Los más ortodoxos se visten de blanco y no usan zapatos de cuero que es de animal muerto. 36. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19. 36. Se suman los números y nos da el valor 54 que en misión eucarística Maranatá corresponde al salmo 54, plegaria en el momento de la persecución del rey David. La letra hebrea se obtiene tomando este dígito 54 y restándole dos veces 22, que son 44, y nos da el dígito 10. Es la décima letra, la letra Yod, la más pequeña del alefato y significa mano. Y también corresponde al salmo 10, que es la arrogancia y prepotencia de los malvados, del rey David. La letra hebrea 10, la Yod, valor 10, significa mano. Es la letra más pequeña y está de inicio en varias otras letras. Lo más importante es que está de inicio en los tres santos nombres divinos, Yod, Jebod, Jehoshua y el del Espíritu Santo, que se escribe Yod, Dalet, Bot, Ayin. Apocalipsis 10 es el pequeño libro abierto. Es todo el apocalipsis, en solo 11 versículos, imperdible, lo vean en el tratado. Es un capítulo resumen, sorprendente, donde se inicia con San Miguel Arcángel, quien aparece con pie en tierra y el mar, custodio del planeta, y trae en la cabeza del arcoiris, signo del primer pacto con Noé, y trae en su mano el pequeño libro abierto, signo visible, de fin del pacto de la nueva alianza, que es el apocalipsis, sinónimo de liturgia divina para la eucaristía. Está abierto, está sin los siete sellos, señala, está Jesucristo ministrando en el altar su preciosa sangre redentora, y es a Miguel Arcángel quien, en esos momentos de la consagración eucarística, sostiene el rollo abierto, y la novia recibimos la instrucción infusa por obra y gracia del Espíritu Santo. Es durante la Santa Misa que he obtenido mucha información, y en misas no hubo ordo, muy mutiladas, pero ha sido la gracia y misericordia que lo ha permitido. Apocalipsis 17. La condenación de Babilonia. Ver en tratado. La cita clave es Apocalipsis 17. Un importante descubrimiento que jamás antes se destacó y explica la actual situación que vivimos como iglesia católica, donde ha sido asaltada la silla petrina por el enemigo de Dios, el falso profeta que prepara el camino al anticristo con el siniestro sínodo de la sinodalidad, y los muchos pactos globales de toda índole y la nueva religión ecuménica, la krislam. Letra 17. La pey. Valor 80 y significa boca. Y el salmo 17. Apocalipsis 18. Es la caída de Babilonia. Ver en tratado. Cita clave. Apocalipsis 18.4. Avisó suplicante del autor divino. Salgan de allí, pueblo mío, para que no se hagan cómplices de sus fechorías. Y el salmo 18. Acción de gracias del rey después de la victoria del rey David. Letra hebrea 18. Es la sadi. Valor 90. Significa justo. Apocalipsis 19. Triunfo de Yeshúa. Ver en el tratado. Es banquete de boas. En el Apocalipsis 19.9 lo destaca con la cuarta bendición, con la cuarta copa de la conclusión pendiente. Es también el juicio a las naciones. Es la batalla de Armagedón. Y también es el fin del gobierno de la bestia, del anticristo y falso profeta que son lanzados vivos al lago de fuego en Apocalipsis 19.20. El salmo 19 se llama la gloria de Dios en sus obras y es del rey David, un salmo extraordinario que describe la ley del tiempo, confirmada en Génesis 1.14. Esto indica que el rey David manejaba el calendario estelar. La letra hebrea 19 es la kof, valor 100, y significa cerebelo. Yom Haddín, día de juicio. La sexta fiesta de Yom Kippur con la segunda fiesta de Asimos se encuentran unidas porque se necesita gran purificación física, mental y espiritual para la celebración de Yom Kippur, que es día de juicio, Yom Haddín. Es cuando se espían los pecados de todo el año, cuando estaba el templo con la sangre del cordero animal que ministraba en ese día solemne, el único día que podía entrar el Coen Gadol a derramar la sangre expiatoria al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. El mueble que primero mandó a ser el eterno, el arca, y el propiciatorio, la tapa del arca de oro de una sola pieza con dos querubines de rodillas y sus sales extendidas hacían de trono de Dios, donde la presencia de la Shekaina era visible de día como nube que los protegía del intenso calor y por las noches era nube de fuego que abrigaba el campamento. Sellamiento con la sangre de Jesucristo En misa sucede lo mismo, es ofrecimiento expiatorio por nuestros pecados, pero es con la valiosa sangre del Cordero de Dios que somos redimidos y salvos con el sellamiento con la sangre de Jesucristo que lo conseguimos leyendo o escuchando siete veces el Apocalipsis y a diario con los mil maranata, exorcismo efectivo y necesario para protegernos de tantos demonios sueltos. Muy importante es darse baños de música del shofar que derriba a los demonios, hacer a diarios el Shema, pensemos, lo hacían Jesús, la Sagrada Familia y los discípulos. Segunda fiesta de Asimos del día 15 al 21 del mes Aviv El primer éxodo a la tierra prometida es tiempo de purificación y arrepentimiento, sacramento de la confesión dura siete días del 15 al 21 del mes Aviv donde no se puede consumir nada con levadura que representa corrupción, sacramentos de reconciliación y la unción de los enfermos. Hoy que estamos en tiempos pretribulacionales con dolores de parto, utilizar la receta magistral de salvación maranata. ¿Cómo salvarse? Apocalipsis 12.11 y Apocalipsis 1 del 4 y 8. Hoy con la crisis en la iglesia, sabiendo nadie en los siete años de la semana 70 de Daniel puede acceder al sacramento de la confesión ni a ningún otro porque el eterno pone fin al pacto de la nueva alianza en Apocalipsis 15.8 y porque solo los católicos podemos confesarnos y en la yemita serán judíos y pueblos paganos sin pacto. Y también algo de la iglesia que no se preparó, se podrán salvar como los otros pueblos, solo con el sellamiento con la sangre del cordero, devoción de los siete apocalipsis y los mil maranatá diarios. Brazos en alto si se puede, con 20 vueltas del rosario y no toma mucho tiempo, 10 minutos. Es solo el santo nombre, maranatá, comprendiendo su significado, por cierto, que está en Apocalipsis 1.4 al 8. Deja a la Santísima Trinidad la devoción de los siete apocalipsis y de los mil maranatá, un autoexorcismo efectivo y breve, comprobado. Segundo brazo de la menora, fiesta de hacimos, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Apocalipsis 4, el altar del cielo. Es este capítulo 4, junto con Apocalipsis 5, donde se describe lo que sucede en el cielo cuando se inicia la celebración de la misa en la tierra. En Apocalipsis 4.1 está la puerta del cielo abierta y San Juan es arrebatado. Esto está confirmado en Apocalipsis 1.10, donde dice, era día domingo cuando fue arrebatado sonido de trompetas. En Apocalipsis 1, en la misión eucarística maranatá, es fiesta de trompetas el día 1 de Tisgi. De aquí salen verdades absolutas que son parte del tratado. Se canta el tres veces santo en Isaías 6.4. Está esto en Apocalipsis 4, versículo 8. En sólo 11 versículos, mucha valiosa información. Salmo 4, súplica y exhortación a la confianza en Dios del rey David. Letra hebrea, la 4, la Dalet con valor 4, que significa puerta. Apocalipsis 5.1, el cordero y el rollo cerrado con siete sellos. Un capítulo donde se describe lo que sucede en el cielo cuando se inicia la celebración de la misa para la eucaristía en la tierra. Un milagro de amor que sostiene a la humanidad. Ver en tratado. Salmo 5.1, invocación a la bondad y a la justicia de Dios del rey David. Letra hebrea, número 5, es la hei. Valor 5, significa ventana. Aparece dos veces en el tetragramatón. Yod, hei, bot, hei. Apocalipsis 6. Apertura de los seis sellos. Es inicio de la semana 70 de Daniel. Y es también un capítulo resumen de la yemita. Porque inicia con la aparición del anticristo y finaliza con la apertura del sexto sello, que es el mismo castigo final descrito en la séptima copa, el giro de la tierra. Es otra de las primicias en la misión eucarística a Maranatá. Al descubrir el milagro del sol, es una catequesis visual y física de lo que sucederá cuando sea el castigo final, que es el giro de la tierra, donde desaparecen montes y las islas. Sucedió el milagro del sol el 13 de octubre de 1917. Este castigo final será en Yom Kippur del 20-30, el 7 de octubre 20-30 o año Karaita 6.000. Lo señala la profecía en Apocalipsis 16-17. Tetelestai, el fin de los 21 juicios divinos. Salmo 6, súplica de un enfermo grave del rey David. Letra hebrea 6, la voz, valor 6, significa clavo. Sumados el 4 más 5 más 6 da 15 y en misión eucarística a Maranatás es Salmo 15, condiciones para entrar al santuario del rey David. De oración diaria, muy instructivo. Letra hebrea 15 es la letra Samech y tiene valor 60 y significa apoyo. Es un círculo con una letra Yot de inicio. En toda boda judía, la novia da siete vueltas alrededor del novio. Apocalipsis 15, entrega de las siete copas de la ira de Dios. También es el canto de Moisés y el Cordero. Y está la cita importante de Apocalipsis 15-8, el fin del pacto de la nueva alianza, fin de la iglesia, fin del sacramento, fin del purgatorio. Es el más breve de todos los capítulos con solo ocho versículos. Y esta cita tan importante está en este último. Para reafirmar, es una sentencia final del pacto de la nueva alianza con todo lo que significa. Ambos cánticos de Moisés y del Cordero se realizan en toda misa en el cielo. Son cantos de liberación de la esclavitud, lo que es toda Santa Misa. Este segundo arco que forman el sexto y segundo brazo en la menorá son los dígitos 54 y 15, que sumados dan 69. Igual que los otros dos arcos de brazos en la misión eucarística Maranatá, dan estos parámetros divinos con el Salmo 69, que es la súplica angustiosa en medio de la desgracia del rey David. La letra hebrea se obtiene con el 69, restando tres veces 22, que son 66, y nos da el dígito 3. Y en misión eucarística Maranatá es el Salmo 3, oración de la mañana del rey David. La letra hebrea 3, la guimel, es valor 3 y significa camello, rumiante doméstico de gran ayuda en el desierto. Apocalipsis 3 es carta a las tres iglesias y representa el pacto de la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento y el segundo éxodo al cielo prometido. Es la agenda profética del Eterno con las tres fiestas de otoño dentro del Apocalipsis con las tres fechas fijas de quinta fiesta de trompeta, que también se llama Yom Teruah, Apocalipsis 1, día 1 de Tisdria. Sexta fiesta de Yom Kippur o día de la expiación, Apocalipsis 10, día 10 de Tisdria. Sexta fiesta de Tabernáculos o Sukkot, Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21, día 15 al 21 de Tisdria. Yom Tov, el día bueno, la octava, que es Apocalipsis 22, día 22 de Tisdria, donde se celebran dos fiestas proféticas que hoy con estos estudios he confirmado y son primicias en misión eucarística Maranatá, corresponde desde siempre a los dos pueblos por los dos pactos diferentes. La Seminin Atzeret, que es día de la retención de Dios, señala la semana 70 de Daniel retenida y pendiente para Israel, que es del pacto de la Antigua Alianza con Antiguo Testamento y los Mandamientos. La otra fiesta es Seminin HaTorah, el día del gozo de la Torá, donde danzan todos llenos de gozo abrazados a la Torá alrededor de las sinagogas y del cotel, el muro de los lamentos. Es prefigurada las bodas del rey de reyes con la iglesia. La Biblia es el verbo encarnado. Se inician las lecturas de un nuevo ciclo de las parashot, las porciones de la Torá con Génesis 1.1 a Génesis 6. La iglesia somos del pacto de la Nueva Alianza con el Nuevo Testamento y los sacramentos. Significado de la menorá en el apocalipsis. Los tres pares de brazos de la menorá dan este mismo valor 69, que es un 23 por 3. Esto está señalando por el número 23, el Salmo 23, que es el buen pastor, que es Jesucristo. Es el Salmo de la Ascensión, que todos cantaremos los arrebatados. Es parte de los tres días de preparación de la novia con Rosario, Coronilla, Apocalipsis, Salmo, Maranatá, etc. Desde sus hogares reunidos en familia. Desde el día 14 al 16 de septiembre del 2023, muy tranquilos y en gozo. 14 de septiembre del 2023 es el Día de la Santa Cruz. 15 de septiembre del 2023, Día de Nuestra Señora de los Dolores. 16 de septiembre del 2023, Día Desconocido, Fiesta de Trompetas 2023. Todo lo más importante siempre se realiza en Trinidad. Todos mis sueños han sido repetidos por tres veces. Fecha 16, 9, 25, libro, libro, libro. Daniel y Juan, Daniel y Juan, Daniel y Juan. Y 2023, 2023, 2023. El tercer brazo de Primicia, valor 24, está unido al quinto brazo. Apocalipsis 14, Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, que en Misión Eucarística Maranatá son valor 45. El Salmo 24 es el rey de la gloria. Y este Salmo 24 se canta siempre en Yonteruá, en fiesta de trompetas. Y este Salmo es profético de la segunda venida de Jesucristo, Yeshua, el único Mesías salvador. Y el Salmo 45 son las bodas del rey. Solo en fiesta de trompetas se coronaban y se casaban los reyes de Judá. Esto es lo que sucederá en el día de nuestro arrebatamiento en trompetas 2023, Dios mediante. Subiremos a la final trompeta donde asistiremos al Tribunal de Cristo. Es un juicio de recompensa donde recibimos el traje de novia y nuestra corona. La sumatoria de los 22 capítulos es valor 253. Como los tres pares de brazos dan valor 69, tenemos 69 por 3, 207. Y el brazo del centro de Pentecostés es 46. Tenemos 207 más 46, igual 253. Es la sumatoria de los 22 dígitos de los 22 capítulos del Apocalipsis. Y en misión eucarística Maranatá tenemos el salmo se obtiene con el dígito 253 menos 150 salmos. Nos da el salmo 83. El salmo 83 súplica por la liberación de Israel. Es un salmo profético muy revelador de estos tiempos previos. Guerra con Irán y aliados terroristas que persiguen a Israel. Es esta la guerra de Elam donde es Irán con Israel. Y en la destrucción de Damasco antes del arrebatamiento de la iglesia. La letra hebrea se obtiene 253 menos 10 por 22 son 220. Nos da 33 menos 22 nos da 11. La letra kaf. La letra 11, la kaf, tiene valor 20 y significa mano en canasto para recibir. Es imposible no pensar en la actual comunión en la mano que es el signo visible de la gran apostasía que está destruyendo el sacramento de la Eucaristía y de la iglesia. Para dar cumplimiento a la voluntad de Dios en Apocalipsis 17, versículo 17, en Apocalipsis 15, versículo 8 y en Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis 11 son los dos testigos, son Daniel y Juan. Se inicia con la resurrección de San Juan y la medición del tercer templo en Apocalipsis 11.1. Es la continuación de Apocalipsis 10.11 que se le ordena a San Juan deberá volver a predicar ante muchos pueblos, naciones, razas y lenguas. Confirma, es uno de los dos testigos. Y de igual manera se le ordena a Daniel se vaya a descansar porque al final de los tiempos se levantará a cumplir su misión. Aquí señala también que resucitará. Mensaje profético en la menorá. Es esta una información profética del mismo Jesucristo, el único Mesías que está en la menorá en el Apocalipsis. Solo entendiendo el Apocalipsis como estructura de la misa se puede visualizar estas verdades por escrito en el Apocalipsis, una profecía que se explica a sí misma. El arco central están fiestas de primicias con fiestas de trompetas, valores 24 y 45. La fiesta de primicias es cuando Jesús resucitó y en fiesta de trompetas es cuando se celebra la misa para la Eucaristía. Será también el arrebatamiento para asistir a la coronación de Jesús por Dios Padre y de ahí viviremos las bodas con el Rey de Reyes. Para que esto suceda es necesario poner fin al pacto de la nueva alianza y esto hoy estamos viviendo como desde el Vaticano se ha orquestado un gran engaño para que se cumpla la voluntad divina. Apocalipsis 17, 17 con Apocalipsis 15, 8. Todos los tres pares de brazos están unidos al brazo central que es parte del pedestal que sujeta todo el candelabro. Tiene este cuarto brazo valor 46, cada par de brazos todos dan valor 69. Si sumamos 69 más 46 nos da este importante y revelador salmo Halel 115, himno al único Dios. Es el tercero de los seis salmos que se cantan siempre en toda Pascua. Son muy importantes y con mucha información profética. Es imposible hacerlo porque aquí busco dejar confirmado a Jesús en la menorá que está en el Apocalipsis. La letra hebrea 5, la quinta letra Hei, valor 5, significa ventana. Aparece dos veces en el santo nombre Yod-Hei-Bod-Hei. Apocalipsis 5, el cordero y el rollo abierto. Es este el último capítulo donde aparece la iglesia y tiene mucha valiosa información que está en el tratado. Apocalipsis 5, 10 dice, somos pueblo sacerdotal para Dios Padre. Y en Apocalipsis 5, 12, la menorá con el cántico del cordero con las siete atributos. Amén, aleluya.